bueno como ven todos los pequeños que están ahí pegados en la piedra son abalones que están chiquitillos ahorita hay bastantes de esos acá, pero están pequeños todavía ahí están bastantes medianos como ven estos son los abalones pequeñitos pero no se han crecido todavía, nada más que son bien duros de sacarlos estos son los abalones tan chiquitillos ahorita lo único voy a pegarlo ahí en la piedra hay más, está otro, está otro, matante de los que hay ahorita acá están duros, donde hay hay bastantes pegados en aquella piedra también hay bastantes abalones pegados ahí también en esa piedra están creciendo ahorita hay un montón de mazos aquí acá están pegados ahí, aquí unos cuantos meses van a estar bien grandes a lo menos bueno chido ahí pues, a ver el video más, le llaman abalones, le llaman eso y mazos que hay acá, mazos, bueno chido pues chido pues